Ah, mierda. Bueno, ya vi. Hoy es un día especial. Es casi fin de año, estamos a día 30. Fijaros el sol que hace, aunque estamos aquí metidos. Ha sido una ruta espectacular, pero espectacular. Hemos descubierto unos curriols que no habíamos pasado nunca y hemos pasado dos veces de lo que nos hemos divertido. La ruta no la voy a dejar, hoy solo voy a hacer los curriols y os voy a dejar algún curriol. Y si me da tiempo también dejaré la ruta hecha del otro día de la roca, pero añadiendo estos de hoy, porque de verdad que merecen la pena. No los podéis perder. Aquí sí que tengo que decir que es más técnico en algunas zonas, pero ostras, es que es increíble. No lo hemos pasado de cine. Venga, nada más. Suscribiros, por favor, al canal, que seguiré haciéndolo. ¿Pero saludar Paco? Paco, saluda. Saluda Paco. Madre mía. It's a machine. It's a machine. It's a machine. Bye. Venga. Esto no está aquí. ¿Eh? ¿Ahora? Sí. Te lo hicimos el otro día. Ay, qué subidita más chula. Vamos. Vamos Paco. Derecha. Derecha, sí. Hasta abajo. Cool. Hay que disfrutarlo. Uy, la cabeza. Pasa justa la cabeza ahí, eh. Está pegamada para brillar la cabeza sola. Qué chulo que es. Madre mía, tío. Es que es una pasada. Es todo para empezar. Para calentar. Eh. Para calentar, ¿no? Es esto. Vamos. Vamos, que ya estamos al final. Uh. Qué chulo, tío. Qué chulo, tío. Aparte, hemos cogido un par de currios que yo no he hecho nunca. Que nos hemos visto al gran Tommy Misha. Haciendo entrenamiento. Y nos hemos crecido. Y hemos dicho. Venga. Nosotros podemos hacerlo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Tengo mis dudas. Mis dudas. Y encima no los conocemos. O sea, que nos pudimos encontrar con cualquier cosa. Pero bueno. La cuestión es divertirse. Y si hay que llevar la bicicleta al cuello. Pues se lleva al cuello. Madre mía. Vaya chulada. Pero chulada, chulada. Ahora sé que tenemos que ir hacia la izquierda. Pero es que este no lo conozco. Vamos a ver si encontramos el camino a la izquierda. Hay que ir a la izquierda, eh. ¡Sube! No me suena. No me suena. Vaya maravilla, por dios. ¡Sube! ¡Sube! ¡Giro! Qué guapo corre Cuidado No sé ni cómo se llama este, ni cómo está Qué hace Pero qué hace Está Pero no sé No sé Tendría que estar ahora aquí a la derecha El otro Pues él aquí Sí, sí, está muy chulo Se puede hacer de todas formas Volverlo a hacer Nada, que eran 50 metros Venga Venga Me llevan Me hacen confundirme Sí, sí, sí Venga 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 Vamos a disfrutar como animales Macho Como la primera grabación no ha quedado bien Vamos a hacerlo una segunda vez Es por la grabación, ¿verdad, José? Sí Eso, sí, sí Claro No es porque nos haya gustado Ni hayamos hecho el loco, ¿no? Ha sido espectacular Ha sido espectacular Tanto Tanto Que volvemos Empezamos Aquí está la entrada Sí Sí Sí, sí Ahí está Sí Hay que conocerlo Aquí Que todavía no lo conocemos Y es tan intenso todo No, esto no es de parar Ni mucho menos es de parar Pero bueno Hoy está permitido Vamos allá Y giro Y giro Y giro ¡Niño! Hay que tirar el culo bastante para atrás Hace La fija telescópica aquí Hace milagros Ahí va Ahí va Ahí está Hay tramos aquí Intensos, intensos El terreno está un poco resbaladizo Casi te pillo ahí Venga, mi niño ¡He bajado, tío! Este es un curriol que acabamos de hacer No sé cómo se llama Pero es una bajada que hizo el otro día también el Tommy Michel Y la verdad es que es muy chulo Técnico, sí Necesita saber un poquito más Con esta se baja bien Pero nos falta conocerlo en profundidad Para decir por aquí, por aquí, por aquí Pero muy, muy chulo Gracias Tommy La verdad Nos ha encantado conocer este curriol Y no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos No sé si no es la última vez que pasemos